Bueno, nos encontramos en este momento en la calle 12 con 6ª avenida de Propatia, donde venimos realizando una actividad integral con la participación de diferentes consejos comunales del sector. Como te comenté, bueno, soy vocero del Consejo Comunal, también pertenezco al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, ambas figuras se reúnen en estos momentos en vía a articular, bueno, con las diferentes organizaciones, generar actividad dentro de nuestra comunidad. Este es un proceso liderado en estos momentos por la Comisión de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que quiso, pues, activar dentro de la comunidad diferentes actividades. La idea de este evento es, una vez el PSUV esté en la calle y tenemos para ello una jornada aquí para la comunidad de Propatria de asistencia médica y odontológica, sedulación, asistencia jurídica, educación y nazis para las personas adultos mayores. Entonces, todo con la vía de proyectar el partido, que no solamente es lo electoral y lo político, también es lo social. Para ello nos respaldamos con los consejos comunales, en este caso, de los 21 consejos, de los 25 consejos comunales que hay en Propatria, están ahorita incorporados muchos de ellos en esta actividad, como una demostración de que comunidad organizada y partido están totalmente unidos a partir de lo social. Que toda la gente de este sector sienta que el Partido Socialista Unido de Venezuela está llevando a la parte interna de estos sectores todo lo que respecta a las actividades de carácter social. Cabe destacar la masificación de las personas que han asistido a esta actividad de carácter importante y nosotros, con esta actividad, pensamos concretar el hecho de la información política, lo que respecta a la parte electoral, cómo la gente podrá votar, más allá de la parte deportiva y social, que estamos haciendo porque es necesario que nuestros compatriotas también conozcan la forma de votar, porque ha sido una parte bastante importante, a lo cual nuestra gente todavía carece de esa información. Me gustó la participación de esta jornada, porque fue incluyendo para ver a la gente enferma, la gente incapacitada y la sedulación y muchas cosas más. Me gustaría que se repita por lo menos una vez al mes, porque eso ayuda a la comunidad para que saque su identificación y no se tenga que perder días laborales en la semana. Perfecto. Y que esto vaya acompañado en la próxima vez con una jornada de registro de información fiscal para que las personas que no tengan que pedir permiso en sus trabajos y que tengan sus registros, que están indispensables, registro de información fiscal para cualquier transacción. Bueno, a pesar de que llegué un poquito antes de las 11, me ha parecido, si no es por la lluvia, estuviera un poco mejor, pero me parece que ha sido fructífera, provechosa. Hoy estamos acá en Propatria desarrollando un programa de boxeo, lo que tiene que ver con el boxeo olímpico de calle, el programa de masificación de boxeo, lo que tiene que ver con Barrio Adentro Deportivo, en una jornada socialista integral, donde participan todas las misiones, misión identidad, todas las misiones sociales, y bueno, dándoles atención, deporte y recreación a la comunidad de Propatria, lo que tiene que ver con la parroquia Sucre. Nosotros, en el marco de lo que es el programa de masificación deportiva, es llevar el deporte a las comunidades, garantizando el deporte como derecho de todo el pueblo, establecido así en el artículo 111 de la Constitución Nacional, y como política de inclusión de la Revolución. Es importante resaltar que es con el apoyo de los consejos comunales, de los comités de recreación y deporte, también el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que bueno, que esto también busca el impulso de la gestión de gobierno, lo que tiene que ver con el deporte, y toda la política de inclusión social.